A ver, ¿dónde lo hemos dejado? Vale, pues a ver, vamos a... Lo primero que yo creo que podemos hacer es ordenar un poco esto Para ver cómo se nos está quedando nuestra Live Index Ahora sí, ya con conocimiento de causa Vamos a mover Este vamos a moverlo a su sitio que sería aquí ¡Pam! Este vamos a moverlo a su sitio que sería... ¿Qué le ha pasado, verdad? Aquí Y tú aquí Este lo evolucionamos con piedra Y este por nivel Perfecto Nos faltan los de... Vamos al safari ahora a ver si tenemos suerte Encontramos un parasec Un pit giot Sería la polla Increíble Falta un abra aquí Aquí no sé qué falta No sé si faltaba algo Un tentacle me falta aquí Y aquí no sé qué falta Aquí falta mug Aquí faltan dos Que no sé cuáles son Por aquí creo que estaba Kandaskat Si mal no recuerdo Un horsey Nos falta otro horsey que estaría por ahí El wishing Que sería la evolución de este Marowak Electrodus Magnamite Magneton Eso vamos a ir a centrar A pillarlos ¿Vale? Y los Sibia Hay que conseguir más Claro Omanite Omanstar Kabuto El otro El de la moto Y aquí los Pokémon Legendarios Y Mewtwo Perfecto A ver Cosas que tengo que hacer Pillar más Pokémon Yo creo Más Ultra Ball Si se puede Sí, yo creo que sí Y vamos a Voy a ponerme En mochila En vez de buscar objetos Me voy a poner la Super caña Que es la mejor ¿No? Que tengo Sí Vamos a asignarla Es que aquí deberíamos De encontrar Krabis Que no hemos pillado ninguno Krabis Y Oyster Este no Este me la suda infinito Va a costar Viar Krabis Pero bueno Vamos a intentarlo Son de estos Tío Me faltan El cangrejo Y la Y el mejillo ¿Vale? Bueno ¿Vale? 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 No puedo ir ¿Vale? ¿Vale? Tú tirame cositas Anda Hasta luego Ese sí lo quiero Así me lo ahorro Ya A ver que sí lo quiero No sé salir ¿Eh? ¡No! ¡Ay! No puede ser Tío No lo quería matar Tío No 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 lo quería matar Quería dejarlo Debilitado ¡Qué cagada! Ya Guardón Te puedes subir Las niveles que tú quieras Y Pikachu igual Puedes subir 200 niveles ¡Qué putada! Y cuesta ¿Eh? O sea Ese sí que cuesta Un montón Que salga Ahora empiezas ahí Otra vez Como si no hubieses mañana Me quiero ir Lo que no entiendo Tío Es como salen Los Krabi Los Y los Los de ¿Cómo se dice? La concha esa Un Yara 2 No, no lo quiero No puedo ir Es tontísimo Y tú Sigue haciéndome daño Venga Hasta luego Yara 2 ¿Esto qué es? No quiero este Pokémon No, no quiero usar Surf Vuelve para la cama Se nos ha enlazuda Mierda esta Tío De verdad No pican Han picado No salen estos Tío No, no No entiendo No entiendo esto Porque se supone Tienen que salir Otros Pokémon Pero bueno O sea Es que no No sé Cómo va la tasa De captura De estos De los otros Pokémon Igual no estoy En el sitio adecuado También puede ser Vale Impact Trueno Hasta luego Y yo claro La caña Evidentemente La puedo sacar Aquí Vamos a pillar un tentacón A ver si podemos Piarlo Rápido Hostia No pica No pica No tengo ningún Encuentro Vale Eh Estudia de agua No te hace nada Vamos a lanzarle Un ultra ball No se la merecerá El tentacón Pero bueno Yo se la lanzo Y si hubiera sido listo Hubiera sido La bola esta Especial Para Pokémon De pescado Que nos dio Que nos dio El pavo Es que ni lo he pensado Ni lo he pensado Y ahora Para que te aparezca La evolución Del Horsey Difícil Ahora No pica Ninguno Ahora pica Uno Otro más Que no quiero No quiero Vale Pues vámonos Me da a mí Que si no Es un poco desesperante Estar aquí Todo el rato Lanzando la caña Que no sirve para nada O sea Sirve pero no sirve Tú me entiendes Eh Vámonos al Safari Entonces Al Safari Tengo que pescar Yo creo En el Safari Creo Es que claro A lo mejor Es con otra caña A lo mejor Es usando la caña mala O sea Si yo por ejemplo Claro Vamos a probar una cosa Si yo por ejemplo Lanzo esta caña Y pica Es un Horsey Claro Si lanzo la otra caña No sé cuál era Súper caña Caña buena Mágica Por no asindarla Vale Vale No pican Vale Y si pican Otra vez Sería un Magical Es que Si es un Magical Siempre Tampoco lo quiero Vale Ahora es como que Ese cuadrado Ya no puedo tener Pescados hasta X tiempo A lo mejor Tiene que pasar Un tiempo en el juego O sea Otro Magical Otro Magical Ya pero Si no quiero Magical ¿Sabes lo que decir? Suelen aparecer Magical Tiene pinta No tengo muy claro Si me puede aparecer Otro tipo de Pokémon Entonces cuando lo tenga claro A lo mejor no están aquí Los Krab y todo eso Y No lo sé Pero vamos Diría que Que no es así Pero bueno Vamos al Safari Vamos a Pillar ahí Que nos faltan Muchos Pokémon Por pillar en el Safari Hostia no me acuerdo Dónde está Era por aquí ¿No? El Safari Si Hagamos nuestro dinerito Para Safari Safari Si Safear Vale Eh Primero Este charco Yo creo Eh Nah pero aparecen estos Tio Esto ya los tengo Vale Que claro Tampoco tengo muy claro Ahora Dratini Vale Si lanzo roca Se puede enfadar Pero es más fácil de capturar Así que Está enfadado Paul Let's go Necesito Tres más ¿Sabes? Dratini Eh Dratini ¿Cómo es? Bueno Esta es La fase más Más tal Si no Porque si no Dragonair Y Dragonite Si Dratini Es como lo más Elemental Vale Vale No ¿Otro Datini? Mmm No quiero ¿Otro Datini? No No quiero Estar Vestado No Este no 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 me des Pokémon Que no quiero Vale Imagino a la piña Farmeando aquí Dratini Para tener un dragón Oh Shit ¿Por qué esto? Porque lo puedo acelerar un poco El emulador Si no sería un coñazo horrible Pues ahora sí Si me iba a clasear Si me clasea Me da algo Tío La tasa de captura De Dratini Es como muy baja ¿No? La sensación Bueno Vale Nos falta también Sizer Que no he pillado ¿Lo pillas? Se me escapó No Uh La quiero La quiero Dicen que tiene una tasa de apodición En este juego Ella concretamente Las Pokémon Nidorina En plan femenino Tiene una tasa bastante pequeña De apodición Entonces Pillarla Es un Cagada Vale No pillarla Es una cagada Vale Vamos a dar una roca Y un pal Let's go No No lo quiero poner nombre Me lo quedo este Para tener Este y la evolución No te quiero No te quiero Esequid Por favor Ni de coña Un pal Mira este Si que lo necesito Let's go Vale Nos faltaba este ¿Quieres poner un apodo o no? Hostia que putada Me había salido Nidorina Otra vez Let's go No la teníamos Necesitaría tener Otra más Para que sea Nidoqueen Y No sé Porque la versión Más Underlevel De ella No sé si sale Aquí Nivel 31 Nada Pero este evoluciona Por piedra Me da igual Aunque Claro Si que me necesitaba Tenerlo Quizás Claro Yo solo tengo dos Soy idiota Soy puto idiota Me pido Me pido Me pido Vale Necesito tirar de bolas Perfecto Nidorina Es Es la versión No evolucionada De Nidora No Nidorina Es la versión evolucionada Y luego está Nidor Vale Yo necesito un Nidorino Supongo Vale Hasta luego Nidoran Sí 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 pero no En verdad Necesito Bueno Vamos a tirárselo Tampoco pierdo nada Por tenerlo A más nivel 22 Y tan mal Vale Vamos a ver Si tenemos otro charco Que podamos gastar la caña Para más dratini Necesito dratinis A punta para Si es posible Segundo No Necesito kandaskan Que no sé Donde coño Estaba kandaskan Se va a acabar el tiempo Me da la sensación Pero bueno Vamos a hacer surf No sé Qué encuentros teníamos Cuando hacíamos surf Aquí ¿Han picao? No Que yo quiero un grato ¿Han picao? No Yo quiero un grato ¿Han picao? No Que quiero un tratini No me pongas Esta puta mierda de Pokémon Que no lo quiere nadie Pokémon más inútil del mundo Macho No creo que haya gente Que se haga Equipos Bueno Si es tan fan De la saga De De Misty Un personaje súper secundario En En Pokémon Pues bueno Venga Pero si no Y más en el anime Ahí le tiene un bol Encima la otra Porque no lo quiero No, no, da igual Me lo quedo por sí Y tengo que hacer intercambios Con mi partida buena Donde están todos los Pokémon Un ratini ¿Vol? Se ha escapado Ah, no Nada, le voy a tirar bolsa Hasta que se quiera quedar Gasta todas las Me dais También voy a gastar Todas Necesito dos Necesito uno más Y entiendo que Taratini Interesará Lebelearlo con Con el El entrenador este El ¿Cómo se dice? Iba a decir guardaespaldas Pero es como La guardería Porque tiene pinta Que va a costar Se da que no quiero Tío, ya tengo Otro Vámonos Se ha pirado Me cago en tu puta madre Otro De puta madre Vamos Perfecto Let's go Ya tenemos Lo tratillo que necesitaba Perfecto Vale, ahora sí Hierba alta Necesito saber dónde En qué zona De aquí del safari Está Kandaskan Porque claro Yo creo que estoy en una zona concreta Dentro del safari Pero en un sitio concreto Que sale más Kandaskan Que no te logramos Supongo Yo creo que se ha liado por aquí Uh, esta no la tengo Vamos a lanzarla A Ebols No Esa de puta Vale Me da igual Lo necesitamos ¿Sabes? Claro, necesitaríamos Una nidorina más Para tener al nido Cui Y un nidorino más Bueno, tenemos Un nidor Bueno, vale Paras Este Si lo puedo atrapar De puta madre En verdad Porque el Eh Si Bueno Sería la polla Vámonos Vámonos Así da gusto Hombre Me falta Kandaskan A este no lo quiero Me hace Kandaskan Y solo voy a tener Dos bolas ¿Sabes? Es que no estoy viendo Verita Vamos a salir De esta hierba alta Se me ha acabado El tiempo Ahora salen Los que yo quería Antes No, no lo quiero Tendría que mirar Qué Pokémon me faltan Por pillar de esta zona ¿Sabes? Del pantano O sea, del pantano Del safari No lo tengo muy claro La verdad Pero bueno No pica A ver Ay, no No la quiero Qué cagada A luego Va, pues Sinceramente Vamos a ver Qué hay en Surf Pero vamos No creo que Psyduck ¿Sabes? Lo entiendo es que No me haya acabado todavía El tiempo Es raro, eh Pero bueno Execute Tampoco lo quiero Necesito Realmente Candascan Es el único Que yo diría Que ahora mismo De esta zona De aquí Me faltaría Nada Esto es lo de la casa Esta, ¿no? Vale Perfecto Se nos acabó el tiempo Vamos a mirar Cómo se nos ha quedado Todo esto Muchas gracias Porque la idea Es que realmente Oye Hemos avanzado Un poquito Eh Vale A ver cómo se nos queda Nuestra Living Dex Pero yo creo que Algo hemos avanzado Más Pues sobre todo Un Parasect A ver cómo lo tenemos Es que así Si lo ordeno, tío Lo tenemos más claro O sea, lo tengo yo más claro Si no lo ordeno Es un caos Para mí Ahora es un caos A Nidorina Vale Nidorina Aquí va Nidokin Nidokuin O sea, ahí va una Nidorina Que hay que evolucionarla Con una piedra Supongo Aquí me llevo a este A otra Nidorina Para que vaya aquí Y ahí falta Nidorina Me lo llevo Vale Alguien que hace por Nidokin Nidorino Listo Esto habrá que evolucionarlos Un momento ¿Cómo van? Es que claro Tengo que mirarlo El orden Porque Ya que estoy Lo dejo ordenado Sabes que es Tenerlo desordenado Es una tontería Irían Después de Snorlack Van Las tres aves legendarias Y luego Dragonair O sea Zapdos Tal no sé qué Y ya no aquí Lo voy a poner así En realidad Yo creo que está mal colocado Pero bueno Ahora hay que hacer Una reubicación General Porque Me he faltado Tres huecos Al principio Que no los he rellenado bien Pero bueno Vale Este me sobra Vamos a dejarlo En donde me sobra Tú me sobras Tú también Me sobras Venga Vamos a colocar también A Parasek A Paras Let's go Ok Casi tenemos una hoja Ya casi completa Una caja completa Queda bastante En verdad Ditto está bien aquí Magic App está bien Y todos estos Están bien Este iría aquí Yo creo Los dos rinos Aquí nos falta uno Supongo Tentacul Va en Tentacu Os hablo de Tentacruel Let's go Creo que está Estamos Vale Evidentemente Falta dos evoluciones Pero bueno Yo no he pillado Más Un pez más Que tenga que Reubicar aquí Donde Los que me sobran Estos están bien Estos están bien Vale Vale En principio no Vale Listo No pues Espérate Claro Me falta todavía Saida Saida Saizer Se queda un montón Tío Aquí en el Sanfric Queda por pillar Un tal Saizer Como ambos de Pokémon Por cierto De la Pokédex 97 Casi 100 Yo creo que La rank que hice Cuando era pequeño Me quedé en 97 también 27 Pokémon Descubiertos Vale Pues vamos camino De los 100 Y hay que intentarlo El no ya lo tenemos A ver Dejadme mirar una cosa Evidentemente Hay 3 que son Las aves legendarias Que nada Las evoluciones De tal Ibis Faltan 3 Que no puedo conseguir Saizer Yo creo que Se consigue En Saizer Cam Es que nos faltan En el Safari No sé cómo hacerlo salir Pero tienen que salir Liquidum Es un intercambio Krabi Krabi tío No sé dónde Coño se consigue Un Krabi Pero bueno Vamos a ver Y Zelda También Me falta ¿Qué más falta? Un Abra Que no tengo Tengo que buscarlo Un poco más La verdad Así como Principales Quitando A los Sibiatas A ver Cómo se puede pillar El Kézoro se puede pillar Supercaña Pescando Supercaña En Polo Paleta Ciudad Carmín Isla Canela Isla Prima Cueva Glacial Isla Inta Vale Pues dónde estamos No Krabi Uno de estos Seguro que No se puede pillar Pescando Caña Buena Rutas Cuatro Diextal Doce Trece Veintiuno Veinticuatro Ciudad Carmín Ciudad Ceres Te puedo Paleta Isla Canela Bueno Sí Podría ser Aquí las afuelas Sí 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 Es caña Buena Kandaskan Entiendo que es Donde En el ovillo Que era En el este En la zona Safari Vale Kandaskan Saizer También En la zona Safari Si mal no recuerdo Premio del casino Bueno de verdad También podemos pillar por el casino Si no lo pillo Por el casino Kandaskan Y Saizer Por el casino O sea Kandaskan Y Saizer Hay que pillarlos En el Safari Krabi Es caña buena Y Seller Era Super caña En Pueblo Paleta O en Ciudad Karmil No hay dos Krabi Dos Seller Y el Liquidum Que esto es Un intercambio En ruta 18 Bueno Vámonos Vamos la vez Necesito dos Me faltan dos En el Safari Diría yo Por farmear Y poco más La verdad Dos en el Safari Que serían Kandaskan Y Saizer Pero es que No sé Ni el porcentaje De salida Que tiene esos Pokémon Ni nada Entonces Habrá que tener paciencia Supongo Vamos En cuanto los tenga Ya No tenemos que Farmear nada más En el Safari Creo No Porque los Tratir Que también Aparecen aquí Y ya están O sea No Quieres entrar Sí A gastarme el dinero Claro que sí Claro que sí Dámelo todo Vámonos Pero es que ¿Dónde aparece La Kandaskan ¿Sabes? No lo sé Tío Zona central Esta es la zona central ¿No? Vale Perfecto Es que Me parecía La parte alta De la zona central Pero bueno Quiero A Kandaskan No Quiero a Kandaskan Es que De repente Eso le aparece Una vez ¿Sabes? En el juego Puede pasar eso ¿Sabes? Y Scyther Pues Tampoco me aparecía Nunca La verdad No lo sé Vale Vale Como no sé Aquí Que no tiene pinta Que vaya a aparecer Aquí Kandaskan Tengo que aparecer aquí Tío Que me tenga que aparecer Parás Y que lo tenga que pillar No voy a pillar Puedo darle rápido Tío No Que quiero a Kandaskan Señor Holy shit Bueno A ver Kandaskan Es que es Es una safari Igual que Scyther Pero es que Claro Si no nos pillamos Es que no sé Si hay algún trigger Para que aparezcan Alguna cosa Que haya que hacer No creo Es puro RNG Esto ¿Sabes? Claro Está bien ¿Sabes? Pero Vamos otra vez Aquí a esta zona Aquí no hay nada Que cagada Estamos andando mucho Perdiendo tiempo andando Como aquel que dice Aquí vamos a meternos Por aquí arriba No Es que a lo mejor La tasa de captura Está en un punto concreto Hay más ¿Sabes? Si sería la polla A lo mejor Por aquí Puede estar Kandaskan Tendría más sentido La verdad Está siendo mucho Un Chansy Lo quiero, ¿no? La evolución de Joder ¿Era la evolución De quién, tío? De Jigripus, ¿no? Me lo hubiera ahorrado, tío Putada, ¿eh? Me gustaría saber Los porcentajes La tasa de La aparición De los Pokémon, tío O sea, la polla Pero claro Tirarte aquí 90 horas Para pillar Un puto Pokémon Porque tienes que hacer Los 150 Es putada, ¿eh? Puteada, jugadores Poco Tengo que lanzar el cebo Come Ahí se va ¡Cómeme la polla, hermano! Pues ya hemos lanzado el cebo Para que se quede No lo puedo creer Tenemos un chance De pillar a Chansy Y se nos ha ido No quiero Ni dolands Tengo mucho ya Voy a lanzar Vols Hasta que Vale, le lanzo una Y se pira, tío Por lo que sea Está apareciendo Chansy Y yo No sé si Supongo que tiene que aparecer No lo sé Aquí, anda Venomoth Que tengo ya Uno No lo quiero Venomoth Que no lo quiero Paraje menos Todavía Otro Paras Es que a lo mejor Está programado Para que aparezca Chansy Y a lo mejor Está ahora Está aquí abajo No es el caso No me pongas Paras Todo el rato, por favor Te lo pido, por favor Tócate la polla Es que ha estado Tonto, tío Hay que seguir Intentándolo Si tengo la suerte De pillar a Chansy Y a Sizer Y a Candascar La polla Me parece Una tontería Tirar el dinero así Pero bueno No lo sé Es que claro No lo sé Y no había nada No, no No lo quería Te pido Gracias Vale, vamos a intentar Ir a la otra zona Donde estábamos antes O sea, donde estábamos ahora Rápidamente A ver si es verdad Que ahí hay mejor Farmeo O sea, hay mejores Posibilidades de que te pille Un Pokémon bueno Decente Lo del tema del RNG Y que todo dependa A ver si hay suerte Y te sale esto Es un poco putada Mejor tienes que usar Repelente ¿Sabes? Con Candascar O con Sizer Para que te parezcan No lo sé No creo Y tiene pinta De que hay zonas Que son más propensas A que salgan Algunos Pokémon Y en otras Menos propensas A que salga un Pokémon Esto creo que era Ahora aquí Aquí abajo ¿Dónde está? Vamos a mirar aquí Vale, ya tenemos a ti Uh, no Tenía que pillar una ¿No? Yo creo No hay ni dorina más No lo sé Si veo otra ni dorina más La pillo por si acaso Creo que no hace falta Pero Why not Ok ¿Puedo hacer surf? ¿Qué haces? Una pepita ¿Vale? Vale Un rino Hay muchos rinos aquí No lo quiero Tío No me vas a parecer Los Pokémon que yo quiero No tiene pinta ¿No? Esto es lo que hay Y si no te gusta Son como las lentejas Este juego Si no te gusta Pues las dejas Hostia La tasa de captura De algunos Pokémon En esta zona Es ridícula Tiene pinta Pues la voy a pirar Por si acaso No vale Y se pira No sé a dónde ir Tío Donde pueda haber Este pavo del corte Tío ¿Dónde estará? No, no, no quiero No quiero No quiero ese cute No A ver si me parecen Chansi por aquí No 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 lo pilles Me sobra uno Chansi no Chansi no No Tampoco Pero no Pero no lo pilles Coño Es que encima se escapa El para ¿Sabes? Es que es como Un Pokémon difícil De conseguir Tío Quiero Un Kandaskak Un Scythe Y un Y esta Perfecto Que putada Le podíamos haber dado Cebo Coño No Vete eso Ok Fuera No va a haber suerte ¿No? Por lo que veo Es que ni Kandaskan ¿Eh? ¿Qué mierda? Se me acaba el tiempo En el Safari Tío La escada total Esto Bueno Si veo que son muy difíciles Los hago Los pido por intercambio Porque claro O sea Me puedo tirar aquí 90 horas Y no aparecer ninguno ¿Sabes? Y no tiene sentido Que estemos aquí No No lo sé Me gustaría combatir En algún momento ¿Sabes? Si eso Va Pero no he visto En ningún momento A Kandaskan Que se dice Vale No No ha estado muy allá Esto Vale Supuestamente Tenemos que ir A Usar la caña buena ¿No? A ver Krabi Krabi es Caña buena Y Selder Super caña Ciudad Karmil Y Pueblo Paleta Los dos están en Pueblo Paleta Ciudad Karmil Vale A ver si es verdad Como tenemos vuelo Vamos a usar vuelo Porque para eso está Serías tú a lo mejor Isla Canela Isla Canela Isla Canela Es que ganamos Estaba en Isla Canela Pero claro Y en Ciudad Karmil ¿En qué zona de Ciudad Karmil Aquí? Vamos a probar En Isla Canela Yo creo Por probar O sea No creo que sea Nadando ¿No? Es Con la caña buena Y la caña Super buena Han picado ¿Vale? Otro Forza Que no quiere No pica Dime que pica Porfa Horsea Tío No quiero más Horsea De verdad Juego Es que el problema Tío Es con qué estadística No Con qué estadística Os sigo Cazar A A un Krabi O a un Sender Esta es mi pregunta O a mejor Yo quiero que sea En una zona concreta Para Pilar A la concha La concha De la lora Otro caballito De mal No tiene sentido Tío O sea Solo me aparecen Estos No puede subir Encima Menos la pantalla Humo Vale Perfecto Usamos Surf Pues si se ahoga Venga Hasta luego No es muy eficaz Evidentemente Pero bueno Que siga subiendo niveles Guardote Por lo menos Ya la dos Que no lo quiero Ya la dos Ya tengo uno Yo tengo la duda De verdad Si me va a parecer Otra cosa Que no sea Horses Y ya la dos Hermano No lo entiendo No sé Hay pokémons en esta vida Pero como este Que pesadilla ¿Qué hago? No Me voy a equipar La otra caña Vamos a siglar Vamos a lanzarla Hasta que nos aparezca algo Será un magic card Supongo Un horsey No lo quiero Magic card Tío ¿Me puedes dar Una cosa que no sea Magic card? O horsey Es que yo creo Que no sé Vamos a hacer surf Si me pongo aquí A lo mejor No, coño Espérate aquí En esta isla ¿Dónde está la playa? Magic card Vale No lo quiero Magic card Vale Vale Peekat Vale Otro magic card Un horsey No lo entiendo No me han salido Todavía Pokémon Que no sean Ni horsey Ni yarados Ni magic card Ni goldie Ni seekin Ahora Coño Joder Hostia Tío Tienes una tasa De pillarte Increíblemente baja Madre mía Tío Métete de una Porfa Es que no Quiero atarle Agos Le voy a matar Un ataque Le puedo Bajar la vida Entera Bueno Bueno Se me pone Tontito 4 free Por favor Duérmelo Encimo Voy a gastar Aquí Las 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 ultraboles En un puto Pokémon De mierda Tío El Pokémon Más fácil De capturar Seguramente Del mundo entero Pero no A mi me sale Muy poco Y encima Se pone Tontito Nivel 5 Vámonos Necesito Otro Cravi ¿Sabes? Para Tener La evolución Es increíble Esto Me van a aparecer Tornoto Cravi Ahora Volaría que pasara Eso Pero no va a pasar Ahora no va a aparecer Ninguno Vale Ya se acabaron Los Cravi Hay que llamar Al señor De la suerte A ver A ver si hay suerte Mira Nos aparece Una conchita Un Zelda No vamos Guardotel No lo quiero Guardotel Ah vale No me dejas ir Por nada Tira de surf Hasta que se mola Venga Hasta luego No quiero No quiero hallar a dos Tampoco Joder No Vale Pues ya está No Es mucho Es tu match Yo creo Esto De buscar Pokémon Concretamente Estos En algunos lados Vamos a irnos No Vamos a Falce Vuelo Vale Siguiente Tenemos que hacer Pillar La última medalla Que es aquí Así que Vamos a ver Cómo se pilla Y cómo se desbloquea Ese gimnasio Y todo el rollo Que no tengo ni puta idea La verdad Y así aprovecho Tiro la caña No lo sé No Para el gimnasio este Es Es esto O es ciudad verde Me la puedo paleta Me he fumado un porro Pero enormísimo Es ciudad verde Y sobre las evoluciones No sé cómo lo haré Igual lo hago Fuera de cámara Por un tema De Es que en directo Tío Farmear Level Eso Va a ser un poquito Ñeque Un poquito Me A ver Tendría que ir También a las A las islas Pero bueno A ver qué En las islas Sobre todo Sí Verlas tranquilamente Porque Algo se me habrá escapado Seguro A ver Qué pasa con este gimnasio Señor Señoro Hola Espera Ni yo conozco La identidad Del líder verde Debe de ser El más blue De todos los líderes Del gimnasio Dicen que está Estos entrenadores Usan los Pokémon Del tipo tierra A ver Es un buen momento Si es tipo tierra Y es así Que no lo sé Para que se Suga del nivel Nuestro guardo Sería un buen punto La verdad Entiendo que de una Me mata ¿No? Bueno Le hemos podido Un golpe Ojo 1200 Let's go Guardón te sube Un montón Vale Tiene 72 de vida Que parece poco Giro rápido Tengo que saber Cómo es Ese movimiento Giro rápido Cuánto daño hace 20 Nah Poca Poca cosa Vale pues No quiero aprender Giro rápido No lo va a aprender Mi Pokémon No No No, no No quiero sustituir Nada Deja de aprender Sí No queremos cambiar De Pokémon Yo creo que no La verdad es que No le puedo pegar Más Vamos Vamos a cambiar Ahora Por un Charizard Que lo va a carrilear Bien yo creo Le hacemos Lanzallamas Y hasta luego Machou Y así que Guardón de cara Otros 1400 Y lo mandamos Un poquito Vale Y yo Con Le voy a meter Una poción Yo creo O Un agua ¿No? Agua frejida Para mi Ya no le recupera En todo ¿No? Ya ves Bueno Vamos a ver Dice que son de tipo tierra Pero yo no he visto ninguno Bueno Este sí es de tipo tierra ¿Ves? Ah Le tiro surf Y debería de matarlo ¿Eh? Le ha recuperado la vida El entrenador Yo creo que sí Guay Me la ha debilitado Qué cagada Bueno Vamos a usar A nuestro Charizard De confianza Pero Nos vamos a salir de aquí Vamos a levelear A Vamos a cambiar A por Bubas Que salga Y ahora Cambiamos otra vez Por Charizard Hostia La he matado De tres golpes Graveler Nivel 80.000 Eh Battlefleet Quizás ¿No? Con sus ataques psíquicos No es muy efectivo Menos mal que Hizo magnitud Bueno Bueno Vale A ver No quiero perder el combate La verdad Pero bueno Si lo pierdo Pues lo he perdido No me lo puedo creer Lo vamos a perder Farfi Eres mi única esperanza Ja Y Bulbasaur Bulbasaur Vas a morir ¿No? De una La caja Nivel 38 Contra nivel 5 Pues evidentemente Ha sido cagada Cagada mía Cagada mía Por no darle Vida A Warthorne Warthorne Yo lo que No se lo carrilea Pero si que le puedo hacer Muchos años Son débiles Con los tipos de agua Los Pokémon tipo agua Evidentemente Warthorne va Under level Total Pero muy under level What? ¿Qué hago yo aquí Hermano? Vamos a usar Volar ¿No? Bueno No sé por qué estoy aquí Vamos a Bueno A Ciudad Verde Vamos del tirón Ya Venga va Que quiero Quiero pasarme ese gimnasio Eh ¿Podemos curar aquí los Pokémon Para que como Se medio guarde la partida Y cuando eso No me arnice en otro lado? Gracias Gracias También te digo Podemos revivir Que para eso Los he comprado Pero bueno En fin Tonterías mías Ya te lo digo yo No va a ser tan difícil El gimnasio Tiene O sea Tiene ya Pokémon Muy tocho Si todo que tú quieras Pero Viene bien Es que nos va a venir bien Para levelear Vale Guardotel Usa Surf Es que es muy lento El ataque Surf Pero bueno Lo mata de una Sube 2000 puntos No queremos cambiar Surf Lo mata de una Let's go Ay que cabrón Lo mata de una Perfecto Se se los carrilea todos Tengo que echarle Tengo que darle Vida No me fío Me fío darle vida Y Si lo mata Me lo ha matado Yo tampoco Perfecto No me lo mata de una Perfecto Hasta luego Gravele Nivel 29 ya Marowak Surf Nos hace un golpe Adiós Marowak Y otros 1500 Esto si que es subir niveles Con un Pokémon Debería de probar A tirar En algún momento Bulbasur Para que Salga en el combate Y coja la vida De De experiencia Por 700 puntos Bulbasur Se va a comer En Ibisur En dos combates Vale Sabiendo que son de tierra Vamos a seguir Curando a nuestro Pokémon Perfecto Tiene la vida Tiene la vida a tope Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a sacar a Bulbasur Para que coja el nivel Solo Coja un poco de nivel Eh Hola Mis Pokémon Y yo hacemos muy buena Muy buena música Tampoco te he preguntado Ya ves Cambiamos a Guardtotel No se si me mata de una No creo Toma Toma Buena música Bulbasur Tiene 400 Sube a nivel 6 460 y pico Nivel 7 Bulbasur Tiene a prender Trenadoras No se que trata que es Sube a nivel 8 Por la cara Sube a nivel 9 Ves que Con 400 puntos En la se va a competir En Ibisur Vamos a enseñarle Látigo Zepa Yo creo que si Gruñido fuera Látigo Zepa Me gusta Guardtel 1300 Está a nivel 30 ya Guardtel Vamos ¿Qué ha pasado? Un montón de Pokémon Cambiamos a Nuestro Confiable Guardtote No pasa nada Surf Surf otra vez Joder Mátalo Esto es Bulbasur Sube a otro nivel A nivel 11 ¿Quieres ganar de Pokémon? Yo creo que no Me lo mató De una De dos golpes ¿Eh? ¡Qué hijo de puta! Escúchame Tengo que revivir A Guardtel Revivir Pikachu No importa No, pero Guardtel Sí Tío, mátalo Subimos a nivel 31 ¿Qué tiene que aprender? ¿Qué tiene que aprender? Frena Frena Ataques Frena Ataques Mmm De verdad me da un poco igual este ataque O sea, esto No está mal, ¿eh? Como movimiento no está mal, ¿eh? Pero No quiero cambiar de Pokémon Porque lo que quiero es Darle Una poción A nuestro Guardtoter Nos ha Ha usado Ay Ha usado susto Bueno Vamos a usar también Eter Vamos a aprovechar En cascada A ver Lanzallamas te hace algo Uh, lo mata Sin ser eficaz Nidorina será El siguiente Pokémon Uf, pues yo no lo cambiaré A charizar Lanzallamas es más efectivo Con Nidorina ¿Quién es el siguiente? Nido Queen No lo cambiamos Yo creo que son débiles Al fuego estos Pues la Bueno Nos ha dejado ahí Un poquito tocado Pero bueno Guardotter Super Nemele 32 Vale Un poco Este es un poco Como el de Para destruir El mundo De las tachitos Estos Lo que sí que vamos a usar Va a ser Un Vamos a quitarle Los Restauratodos Es que Elixir ¿Qué es? Les duran 10 CP De todos los ataques De un Pokémon No sé Me doy un restauratodo A charizar Por si acaso ¿No? Y usamos Revivir Con Por si acaso Pikachu No creo que haga falta Sacar a Pikachu En estos combates Pero bueno Y una Superpoción A Pikachu Estaría bien Y así tengo el equipo Sanote Para el siguiente combate Soy el rey del karate Estos son de lucha Mauchok Por Bulbasaur Contra tipo lucha Será mejor Guardotter o Charizard Voy a sacar Al fiel Charizard Que no nos Nunca nos deja tirados Lo mata de una Charizard Mejor Mejor Bulbasaur 400 puntos No está mal Nivel 13 también Guardote gana 800 Charizard 200 Machop será el siguiente Quiere cambiar No Lanza Llamas Hasta luego No queremos cambiar Lanza Llamas Cuartote sube a nivel No sé cuánto Hasta luego Karateka Danos pasta Me dejas ¿Por qué no me dejas ir? Vamos a pelear contra ti ¿Sabéis quién es el líder De nuestro gimnasio? ¿O no? Vale Podré ir por aquí Soy idiota ¿No? Vale Es por aquí Pero ya podría Combatir contra el líder ¿No? Vamos a cambiar A Wartotel Yo creo que Wartotel Ahora podrá Tanquear un poco Los ataques De estos Pokémon Usamos Surf Usamos PIS Cascada Por ejemplo Hasta luego Full Basu Guardia 400 Y Wartotel Otros mil y pico ¿Quieres cambiar de Pokémon? Yo creo que no Surf Fistola de agua Pero me hace mucho daño Ese es el problema Necesito darle a Wartotel Una super poción Super poción con Wartotel Poca No me pensaba que me iba a dar más Más vida Surf le mata de una Perfecto No quiero que me lo maten Lanza llamas Con Nidorino Y en Nidorino Y en Nidorino Siguiente será Nidorkin Perfecto Lanza llamas Y hasta luego Let's go Bueno Entonces te cae 1200 otra vez Nivel 35 Vale Hemos leveleado muchísimo Le hemos ganado A este otro entrenador Pero ¿Qué hago? ¿Peleamos ya contra el líder? Qué sentido ¿No? O sea Es muy fácil llegar al líder Vale Este es otro Vamos a usar Super pociones Con Wartotel Y no la recupera del todo Pero bueno Vamos a probar con este Tus Pokémon se arrodillaran De un solo latigazo Latigazo Arbok Bulbasook Hombre Contra Arbok Contra Arbok Contra Arbok Incluso Pikachu A ver si Pikachu Me aguanta un ataque De Arbok Vale Me va paralizando No pasa nada Pensaba que iba a ser mejor Ese ataque Pero bueno Bulbasook Van a 400 y pico Sube a nivel 15 Siguiente nivel Bulbasook Polvo Veneno ¿Qué ataques tienes? Que no lo sé Látigo Zepa Rayo Solar Primer turno Absorbe luz Y segundo turno Ataca Planta tres semillas Que quitan PS En cada turno Azorte al enemigo Con ramas finas Vale Me quito Placaje Yo creo Si voy a tener ataques Que sean ataques Que tengan sentido En Somnífero No Somnífero No Solo polvo Veneno No Deja de aprender Somníferos Sí Pikachu Van a 300 Vale Taurus Será El próximo Pokémon Domado Si es Taurus Ay Lo he liado De verdad Creo que es mejor Charizard Bueno Bueno No me ha hecho mucho daño Venga Hasta luego Ouch O sea El enemigo Ganó 3.000 pavos Vámonos Y Charizard A punto de subir Otro nivel más Ahora Vale Otro de lucha El cat es lo máximo En artes marciales Ya Eso dicen Bulbasaur Te elijo a ti Bulbasaur Aguanta un ataque Perfecto A ver No hacen nada Y me lo ha matado Qué cagada Hasta luego Bulbasaur gana 1.000 Sube a nivel 16 Creo que ahora evoluciona Bulbasaur Sube a nivel 17 A ver cuántos niveles sube Ah Solo dos Vale Y Charizard Nos sube a nivel 52 Vamos a tener que salir un momento A curar Todos los Pokémon Ay Let's go Evolución de Bulbasaur A Ibisur El tema yo Claro Mi tema es Cuando lleguemos al sitio Donde se pueden Uy por cierto Estoy súper oscuro Cuando lleguemos al sitio Donde se pueden Criar Pokémon Podremos Podremos duplicar Estos Pokémon Porque claro Si no Tendré que hacer intercambios Infinitos Es un coñazo Lo de esos intercambios Que no sabéis No os hacéis una idea Porque tienes que ir De uno en uno Es un rayo Tampoco Hostia No puedo ir para allá Vale No sabe salir Lo bueno es que no se reinician Estos combates Así que Eso que me llevo ¿Sabes? Por no gastar más Revivires y todo esto Que creo que También es un poco Tirar Tirar productos Porque Voy a tener que Armarme Para Para la liga Pokémon Que podemos ir En nada ¿Eh? Deberíamos de visitar Eso sí Voy a La La central Eléctrica Que es donde estaría Moltres Y el monte Ascua Ya lo visitaremos Yo creo Que ahí es donde está ¿Cómo se dice? Bueno El Moltres No Bueno No sé El De los legendarios En el monte Ascua Está el El de fuego Y en el otro En el otro En La central Está El eléctrico Este no lo entiendo ¿La liga Pokémon? ¿Tú? ¿Pero quién te crees que eres? Ah, pero no se organizan los combates O sea que sí que Por huevos Tienes como un mini puzzle ¿No? Un mini puzzle Por donde tienes que ir Sí o sí por aquí ¿No? Supongo Y ahora peleas contra este Supongo Accederás a la liga Pokémon Si ganas a nuestro líder No lo entiendo Bueno Bueno, pues ir por aquí ¿No? Claro Bueno, pues primer try Contra el señor Giovanni Líder del gimnasio De Ciudad Verde Se viene try Y vamos a probar Jeje Esta es mi guarida Quería volver a tomar A formar el Team Rocket Desde aquí El Team Rocket Giovanni Vale, pues ahí tenemos Al señor Giovanni Con su Su entradilla Rino será el Teníamos que haber puesto Guardote Pero bueno Ibisur No Ibisur no Guardote por favor Aguanta un ataque Hasta luego Rino Ibisur Sube a nivel 18 Vale Guardote 1500 puntos Nivel 36 De puta madre Tengo 100 de vida Ductrio Será el siguiente Pokémon ¿Quieres cambiarlo? No Nivel 42 O sea Vamos muy underlevel Con Guardotel Pero se los está carrileando ¿Eh? Ni que no seré el siguiente Vamos a intentar carrilearlo No creo que pueda Será mucho que ir ¿No? Charizard Usa danza llamas Uy No lo mato de una ¿Eh? ¿Me lanzarías más otra vez? Charizard Ascuas Vale Vale Me gustaría Revivir Para seguir subiendo niveles ¿Eh? A Guardote Que tiene Vale Vamos a darle también Una super poción Tiene como se dice El repartidor de experiencia Bueno Si me deja cambiar Tiene la polla Si me deja cambiar Y aguanta un ataque Guardote Perfecto Surf Le mata de una A luego 1600 Sube al nivel 37 Guardote Tiene que aprender Danza de lluvia No sé qué movimiento es Danza de lluvia Es otro movimiento de agua Refuerzos ataques de agua De tipo agua Durante 5 turnos Nah A ver Sería interesante Pero Nos lo ahorramos ¿Eh? Deja de aprender Danza de lluvia Sí Nidoking será el siguiente Yo sí cambiaría ¿Eh? A Charizard ahora Otra vez Más efectivo Contra este Pokémon Nidoking Enemigo Se debilitó ¿No? No se ha hecho nada Nidoking Se va al siguiente Vale Ah Coño Claro Estaba quemado Y lo ha sacado A modo desesperado Lo había cambiado El tío Que la pobre Chame Está muertísimo ¿Eh? Guardote gana 1400 Y Chaiza ganando 1000 No, no está mal Ha Ha sido un duro combate Y has ganado Como premio Toma esta medalla Tierra Venga A chupar la campeona Se eliminan 10.000 pavetes Vamos No Let's go Y Wartotel Está evolucionando ¿Va? ¿Ya? Es verdad Coño Que es nivel 30 y Más de Bueno Nivel 36 Claro Claro Hostia Que rápido Lo hemos evolucionado Es increíble Como carrilea También este Squirtle Hola Muy buenas Papasito Siberiano Soy unía Deficiente Y perdón Let's go Wartotel A Plastoid Ahora tenemos a Un señor Don Plastoid Es una prueba De tu maestría Entraer Pokémon Con ella Podrás acceder A la liga Pokémon Es mi regalo Por desafiar A la liga Pokémon Salami obtuvo MT 26 De la mano tal La MT es Terremoto Muy potente Causa un temblor Devastador Lo inventé Cuando dirigí A este gimnasio Hace ya mucho tiempo Vale Hasta luego Otra semana Sin hacer directo ¿Quién? ¿Quién lleva Una semana Sin hacer directo? No lo dirás por mí ¿No? Vale Pues Vamos a hacer un parón Aquí Rápido Para descansar Curar los Pokémon Y todo eso Y ahora vemos Qué hacemos Porque claro Es O me voy a la liga Que yo creo que sí Vamos a irnos a la liga ya Para ver cómo es ¿Vale? Pero vamos a hacer un momento Un descansillo Rápido Rápido